¡Bienvenidos al mundo de Camila! Camila Gribité es una famosa influencer cubano-americana conocida por compartir su extremadamente esplendoroso estilo de vida. Desde acá tenemos mi nuevo clóset, un poquito más pequeño. Solo en sus exclusivas carteras hay una inversión de millones de dólares. ¿Cuál es la que más te ha costado conseguir por la exclusividad? Esta que está por acá. ¿Esa casita? Esta casita es la casa del señor Luis Vitor. Esta es la única que hay ahora mismo en el mundo. En el mundo es la única que hay. Pero aún con todos esos lujos, su mundo estaba incompleto. Es muy, muy difícil el hecho de que tú no puedes darle un hijo a tu esposo. Camila se casó en el 2016 con Juan Carlos Izquierdo, con quien estudió y su meta siempre fue ser padres. Mi diagnóstico es infertilidad no identificada. Cada vez que hacíamos, que poníamos el embrión adentro de mí, el embrión no crecía y yo perdía los embarazos. ¿En algún momento pensaste en tirar la toalla? Sí. La tercera vez que yo salgo embarazada y que no se da, pero que lo pude ver en el ultrasonido, fue horrible. Y ahí sí hubo un momento que le dije a mi esposo, yo no quiero. Fue entonces cuando su doctor les habló del vientre subrogado. Es horrible el sentimiento de que sabes que tu bebé no va a crecer adentro de ti. ¿Qué cambió? En el momento que me presentan a mi subrogada, ella era esta cajita de positivismo y ella dijo, esto va a pasar y tú vas a tener a tu bebé. Y creo que eso fue lo que necesité. Después de tanta oscuridad, su aurora llegó. Dios bendiga ese lunes. Camila, mírala ahí tu brazo, Camila. Camila, y para la gente tal vez tú lo tenías todo. Uno de los comentarios más feos era eso. Y uno de los que más me he expectado, sí. Nunca vas a ser mamada porque siempre estás presumiendo y ta, 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 ta. Y la gente no sabe que del otro lado de la pantalla no hay un robo que hay. Una persona que sufre y no sabe el sufrimiento que pasa. Y así, tiene un mensaje para quienes están pasando por lo que ella vivió. Hay tantas mujeres allá afuera que no saben de esta opción, que no saben que tenemos esta pequeña esperanza para nosotras también. Y yo sé que es un procedimiento que es caro porque las agencias cobran, los abogados cobran. ¿Cuánto cuesta más o menos? Todo mi procedimiento costó, desde el principio, desde sacar los embriones, unos 250 mil dólares. ¡Wow! Muchas muchachas que me escribían a mí me decían, pero es que no tengo cómo hacerlo. Y es que busquen porque sí hay ayuda. Sí hay ayuda financiera, emocional. Hay ayuda para todo. Hasta el día de hoy lleva una relación con la madre subrogada y su visión sobre el vientre de alquiler ha cambiado totalmente. La aurora es mía, 100%, y eso no me hace menos madre. Al contrario, yo creo que me hace más valiente. Un feliz día de las madres. ¡Oh! No, 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 no. No, no, no. No, no. Ok.